Bien, seguimos en este programa número 489 del 9 de junio del 2020. Vamos a charlar un ratito con Jonathan Ferreira, el coordinador deportivo del Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud, teniendo en cuenta que está con infantiles, juveniles, reserva y primera división. ¿Cómo andás, Jonathan? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás tanto tiempo? La verdad que sí, ¿eh? Tanto tiempo, ¿qué va a ser? ¿Esto nos tiene acuartelados? La verdad que sí, bueno, ya era, uno pensaba que sí iba a ser largo, pero, pero bueno, ya se hace un poquito complicado. Sí, ya llevamos más de 100 días, pero bueno, dentro de esos 100 días hubo cosas buenas como tu cumpleaños, lo cual ya pasaron varios días, pero te felicitamos también por un nuevo cumple y y bueno, contanos un poco cómo está trabajando, teniendo en cuenta que, como dije recién, infantiles, juveniles, reserva y primera división, está todo bajo la órbita de tu mando. Sí, bueno, te agradezco por el saludo, por el cumpleaños, gracias, Pedro. Y sí, para sacarle un poco de dramatismo, cuando hablaba de que se hace, de que se está explicado, más que nada es que uno tenía en mente una fecha, por así decir, y se ponía como meta, bueno, siempre me puse como meta poder volver en septiembre, ¿no? Por lo menos con fútbol. Y bueno, con este rebrote que hubo nuevamente en la provincia, nos da a pensar de que aparentemente se va a volver a estirar un poco más, así que bueno, a lo mejor un poco triste por eso, pero bueno, siempre tratando de afrontar este momento de la mejor forma. Y en cuanto a todo lo que es el fútbol del porvenir, intentamos, se intentó seguir vinculados a todos los chicos que hacen el fútbol de inferiores del club y obviamente con lo que es fútbol mayor también. Hoy por hoy con muchas orientas, como por ejemplo, o a través de lo que son las redes sociales, hemos seguido siempre conectados en todo este parate con ellos, así que bueno, la verdad que trabajando o aprendiendo a trabajar de otra forma. Bueno, hace un ratito charlamos con el presidente de la Liga Cañadense de Fútbol y también nos tiró una fecha tentativa como para septiembre y que se vería de qué manera se va a estar jugando. Dijimos a ver que esté en la fecha sobre la mesa, ¿no? Teniendo en cuenta lo primordial que es la salud primero y bueno, y después nos tiró algo como para decir, bueno, quizás el torneo termine el año que viene. Sí, es una de las posibilidades. Hará un tiempo atrás me habían comentado la posibilidad de un torneo que a lo mejor vaya de septiembre a marzo y bueno, por eso decía que una, o se focalizaba en esa fecha y se va a pasar nuevamente las metas o las formas de trabajo, por así decir. Pero bueno, esto va a ser un tema que va a haber que evaluarse un montón de cuestiones, porque hay que ver si simplemente que si el torneo se juega, se jugaría en verano, hay que ver el tema de la temperatura, por lo tanto, es muy probable el cuarto de noche y no sé si todos los clubes disponen de iluminación, pero bueno, mientras se baraje la posibilidad de alguna fecha y demás, obviamente que uno sigue, va a continuar esperanzado en ese sentido también. Seguro, el optimismo es lo último que se va a perder. Bueno, después de un tiempo que el porvenir no presentó primera y reserva, este año nuevamente reingresó a la liga cañadense con esas dos divisiones mayores. Un trabajo de ustedes desde principios días del año para ir viendo chicos, viendo jugadores y llegó el momento de que habían armado los dos equipos y se jugó una sola fecha. Sí, la verdad que estábamos ilusionados, estábamos ilusionados, motivados con lo que iba a ser este año. La verdad que las expectativas eran muchas, eso no lo voy a negar. Si bien el club fue uno de los últimos en decidirse por ingresar a la liga y cuando se me comunica que iba a estar al tercero, que eran los bilanteriores superiores, obviamente que uno entró en una carrera para tratar de poder conformar un club. Lo decía hace una semana atrás con un medio de Cañada de Gómez, uno tiene un relevamiento de lo que son los jugadores de acá de la liga y bueno, uno también sabía las condiciones o el presupuesto del club, así que en definitiva buscamos de movernos rápido y conformar un plantel con jugadores más bien de acá, de lo que son las localidades cercanas a San Jerónimo y jugadores que obviamente conocieran la liga. Entonces llegaron chicos de Carcarañá, chicos de Correa, de Cañada de Gómez, bueno, más los jugadores que el club tiene que son de San Jerónimo y de Jordán y llegaron algunos refuerzos también de Rosario, así que en definitiva teníamos un buen plantel y creo que en lo que fue esa primera fecha con Sport dejamos una muy buena imagen donde, bueno, se nos termina escapando el partido en los últimos cinco minutos porque hasta los 45 del segundo estábamos arriba en el marcador y bueno, la verdad que eso nos dolió mucho, pero pero enseguida ya teníamos en mente el partido con Villa por la segunda fecha y queríamos a revancha pronta, pero que bueno, fue al final nos llegó a la columna. Bien, con los chicos de infantiles, juveniles y inclusive lo de primera y reserva, estuvieron haciendo algunas charlas con Zoom con, a ver, con jugadores que pasaron por el porvenir y que en estos momentos están por otro lugar. Sí, la verdad que es una es una ventaja, es una especie de suerte que el club tiene que, bueno, cuenta con seis jugadores que han hecho inferior institución y hoy se encuentran en instituciones grandes de AFA, así que bueno, cada vez que podemos uno como coordinador trata de gestionar todo ese tipo de ayudas y la verdad que son chicos, son chicos bárbaros que siempre están a disposición nuestra para lo que necesitemos, así que en ese sentido uno quiere agradecerles porque siempre están ahí al pie del cañón para lo que nosotros necesitemos en cuanto a los chicos de las formativas. Así que hemos hablado, hemos armado un ciclo de charlas donde nos conectamos todos los miércoles y bueno, y vamos tratando de aprovechar esa experiencia de ellos y nada, los chicos la verdad que lo aprovechan y lo disfrutan y uno también porque nos permite de esa forma seguir conociéndolos más personalmente a ellos. Así que hemos utilizado esas herramientas, a través de las redes sociales hemos bajado de entrenamiento para que los chicos lo puedan hacer y que lo puedan hacer por sobre todo de forma periódica porque en el primer momento de esta cuarentena se le dio un poco de libertad para que ellos hicieran algunos ejercicios y nos pudieran mostrar a nosotros que era lo que realizaban en sus casas, pero después de pasado un tiempo uno bajó una línea como para que puedan seguir entrenándose de forma más ordenada. Así que en ese sentido hemos seguido siempre vinculados a los chicos. En cuanto a lo que es fútbol mayor ya las charlas estaban más apuntadas a una cuestión táctica, más que nada para tratar de no desaprovechar el tiempo y para que cuando en algún momento si nos toca volver, tratar del concepto que habíamos afianzado en lo que había sido la pretemporada, tratar de que no sean olvidados y obviamente tratar de seguir incorporando mucho más conceptos que en definitiva lo íbamos a hacer en campo si no hubiese pasado esto de la pandemia. Bárbaro, hay que volver de la mejor manera cuando llegue el momento y como se pueda estar. El tema del preparador físico, ¿quién es el que te acompaña en las divisiones mayores? Sí, bueno, ahí en primera división está Milton Belwich, que es un profe de Rosario, un profe que yo conozco desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido la posibilidad de trabajar juntos, pero sí tenía mucho conocimiento de él y estábamos siempre en contacto permanente para que saliese alguna oportunidad como esta. Y después, bueno, llegó Tomás Laguna, que es un chico de Cañade Gómez, es un kinesiólogo y también una persona muy abocada a lo que es el fútbol, es un chico que nos conocemos desde hace mucho tiempo porque tuvimos la posibilidad de hacer inferiores en Rosario Central cuando éramos chicos, así que bueno, con Tomy es diferente porque nos conocemos desde hace más de 15 años prácticamente y siempre hemos seguido conectados por esto que nos vuelve loco que es el fútbol. Y el juguente es Pablo Afolter, que es del pueblo, es del club y es un chico que se viene formando y mucho y bueno, es un chico que tiene todo dado para seguir creciendo en él. Bien, y bueno, como el año pasado pudimos comprobar yendo a las canchas en tema de fútbol infantil y fútbol juvenil, tenés muchos chicos que colaboran con vos, que tienen un sentido de amor a la camiseta, ¿no? Una bajada de línea del color rojo y verde que hace mucho tiempo que están y que colaboran tanto para el club. Sí, la verdad que sí, Pedro. Muchas veces hemos marcado esa mirada porque en definitiva cuando llegue al club, si hay algo que siempre insistí es que las personas que estemos a cargo de lo que es la formación, tratemos de que nos agarrara lo más armado posible de lo que es el equipo de trabajo. Y hoy, viendo el cuerpo técnico que hay en primera división, la verdad que uno se queda tranquilo en ese sentido porque son los que me rodean, están formados todos en su materia y muy capacitados. Así que en ese sentido, hoy por hoy nos toca, bajamos esa línea desde arriba. Y lo que es fútbol juvenil, varios de los profes que están en primera también están abocados a la parte juvenil. Así que este año, la verdad que estábamos ilusionados también con lo que son las categorías juveniles por una cuestión de que iban a estar trabajando tanto Pablo como Minton y que nada, que después en definitiva con el fútbol mayor tratamos de acomodar todo como para poder también estar arriba. Y en fútbol infantil esos profes que uno está tratando de formar, que son chicos jóvenes y que hoy están en fútbol infantil y que en definitiva los chicos de la localidad lo iban a poder ver jugando los días domingos porque son chicos que están ligados al fútbol mayor, no como profes sino como jugadores. Así que la verdad que es todo un vínculo muy grande, la verdad que estaba bastante lindo este año y bueno, hoy se vio frenado todo por esto, pero obviamente con la ilusión de poder volver cuanto antes. y bueno, hoy se vio frenado todo el sentido de pertenencia a la institución y a su vez una línea de trabajo que siempre tiene buenos resultados. Es decir, que haya una cabeza que tiene el dirigenciamiento, es decir, la coordinación del fútbol y de ahí que se baje una línea para estar todos en contacto. Esa era la idea. Sí, esa fue la idea siempre desde un primer momento, fue eso mismo que ahí mencionaste. Hoy la verdad que estábamos muy contentos, por ahí voy a hacer reiterar eso, pero había una línea de trabajo que se viene viendo hace varios años, pero bueno, hoy más marcada todavía porque nos tocaba estar también arriba. Y bueno, Pablo, que es un chico del pueblo, un chico del club, él es uno de los que más me marcaba este tema. Veía esa unión entre todas las áreas y aparte una línea. Entonces, hoy lo que es el fútbol de reserva con el de primera estaba unificado y todos trabajando juntos para tratar de dejar al porvenir bien arriba. Y en definitivo, los que estamos arriba somos también los que estamos trabajando abajo en formativas. La verdad es que en ese sentido todos tirando para adelante y obviamente tratando de siempre trazarnos metas para poder alcanzarlas o que nos permitan siempre avanzar como institución. Y a partir de esos logros, obviamente tratar de siempre ser un poquito más ambiciosos. Por eso insisto que este año en fútbol juvenil se iba a buscar competir un poco más, porque venimos de varios años donde veníamos ordenando o formando bien lo que es la estructura. Y este año nos encontrábamos en una posición como para ser un poco más competitivo, que en definitiva a los chicos esa parte también los moviliza mucho. Y desde la parte del proyecto, más que nada, por una cuestión de que nosotros necesitamos formar buenos jugadores para que puedan alimentar a los planteles superiores. Con esa visión en la cabeza, tratando de poder seguir trabajando para eso más allá de este parate. Que este parate no confunda las cosas y en definitiva, si bien no nos podemos encontrar en lo que es el campo, seguimos trabajando de otra forma o aprendiendo a trabajar de otra forma como dije al comienzo. Bien, que Dios quiere esto va a pasar y va a ser una nueva enseñanza y vamos a volver a una vida quizás distinta. Pero bueno, hay que seguir ustedes desde su lugar a seguir planificando algunos trabajos hasta que esto se habilite a las prácticas nuevamente y luego a las competencias, siempre teniendo en cuenta que lo primordial es la salud y teniendo una expectativa para volver a jugar. Así que, desde ya, nosotros te agradecemos este momento. Agradecemos un saludo grande también a toda la gente del Porvenir. Y bueno, estaremos en contacto lo más pronto posible, si Dios quiere, cuando esto, a ver, se pueda reiniciar. Sí, tal cual. Esperemos que pase pronto, si bien es difícil porque en sí no es fácil esto que nos está a empezar, más que nada de la contención de este virus, pero bueno, esperanzado en que seamos conscientes de que no podemos relajarnos y en definitiva, si no lo vemos de esa forma, todo el esfuerzo que se ha hecho sinceramente no habrá servido de nada. Así que, dentro de todo, en la provincia hemos estado bien y ojalá podamos continuar de esa forma y podamos volver nosotros en lo que es el fútbol, que en definitiva hemos salido muy afectados. Es una cuestión de que nos hemos quedado sin todo lo que son profesores, preparadores físicos, entrenadores. Nos hemos ido sin trabajo ya hace tres meses y, bueno, impulsionados con poder volver. Y, bueno, y más que nada, remarcar una cosa que se me preguntaba la semana pasada en cuanto a la ventaja deportiva y que Buenos Aires está mal y que por Buenos Aires no podemos volver nosotros. Marcar, Pedro, que más allá atrás de esa ventaja deportiva hay un montón de, como te decía, de personas que estamos sin trabajo y lo que más queremos es poder volver a trabajar. Después la ventaja deportiva, de alguna manera, se compensa por alguna forma. Pero hoy detenernos a pensar en que si una provincia arranca antes que otra y que por eso no arranca nadie porque estaríamos sacando ventaja, me parece que es quedarnos con un pensamiento muy corto y no ir a lo profundo que es esto que te decía. Bueno, no solo nosotros, sino el tema de los jugadores en lo que son los planteles. de fútbol mayor donde necesitan poder entrenar para descomprimir un poco la mente. Así que agradecer por el espacio y por el tiempo y, bueno, a las órdenes, como siempre. Sabés que me llevaste a un tema en el cual no me puedo callar. Si hubiera sido distinto, si en Buenos Aires estaría todo bien y el resto del país está en Buenos Aires, quedate tranquilo que se juega. Pero bueno, es mi pensamiento. Eso es lamentable, sabiendo que de la General Paz para allá es otro país, lamentablemente, para muchos. Dejemos de lado dirigentes, políticos y un montón de cosas más. Es un camino medio sinuoso para seguir conversándolo, pero es mi pensamiento. No, está bien, está bien. Yo adhiero ahí también. Me parece que si hubiese sido a la inversa, me parece que nosotros estaríamos parados. Pero bueno, lo quería decir por lo que yo creo que ahí uno no quiere victimizarse y decirle, estamos normal. Pero bueno, uno también debe invertir ese tiempo y, bueno, si bien no podemos trabajar, bueno, invertirlo de otra forma. Como capacitándonos y aprovecharlo de esa forma, pero bueno, ya pasó mucho. Como dijiste vos hoy, como dijiste al comienzo, pasaron ya más de 100 días. Así que estaría bueno que se pueda replantear eso que bajó el presidente de la Asociación Argentina. Bien, Joná, muchísimas gracias. A cuidarse y a seguir dando lucha en esto, que esto va a pasar, si Dios quiere, y dentro de poco nos reencontramos. Bueno, Pedro, dale. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.